Hola a todos, soy Josan Park, hoy les traigo otro video con la temática de un Iceberg y esta vez es sobre el Iceberg de la saga de Phantom Breaker en el cual explicaré sus puntos basados en su trasfondo, datos y teorías de los juegos que tiene hasta ahora, debo de aclarar que al igual que con el video anterior no abordaré cosas que sean solo simples curiosidades, porque no van al caso con la temática, aparte haré un par de spoilers para aquellos que aún no han jugado la saga, así que sin más que decir, empecemos de una vez. Es el juego más reciente de la saga, que fue lanzado el 15 de marzo del 2022 en todo el mundo para la PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X y PC por parte de Rocket Panda Games, más que ser una revisión del primer juego, es un extraño híbrido entre el contenido de Phantom Breaker con el de Phantom Breaker Extra implementando varios cambios a la jugabilidad, empezando por el sistema de barra Omnia, también se agregaron dos nuevos personajes llamados Maestra y Artifactor, a este juego ya le hice un video crítica que pueden ver en mi canal por si les interesa, y también está relacionado con otros puntos del Iceberg que se abordaran más adelante. Es el segundo videojuego de la saga, que a diferencia de su predecesor, es un beat em up que hace homenaje a los videojuegos de 16 bits, adaptando las mecánicas del Phantom Breaker original, en esta entrega a Nikoto, la protagonista de la saga une fuerzas con Waka y Tsuki y Yusua para rescatar a Naji, la hermana de Waka quien fue secuestrada por Phantom justo cuando iban a enfrentarlo al final del primer juego, fue lanzado el 22 de febrero del 2003 en todo el mundo para las Xbox 360 y después sería aporteado a PS Vita, PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch por parte de 5PB, actualmente Majes, se espera que para este año salga su remasterización llamada Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate de la mano de Rocket Panda Games para las mismas plataformas en las que fue lanzado Phantom Breaker Omnia. Phantom Breaker iba a ser localizado en el occidente, más concretamente en América para las Xbox 360 en la primavera del 2012 por parte de la empresa 760, pero se retrasó varias veces y al final se canceló, las razones del por qué se canceló fueron desconocidas por mucho tiempo, pero estas junto con el estado en el que se encontraba esta versión, fueron reveladas y serán explicadas en otros puntos del iceberg. Desde sus inicios se han agregado a diferentes personajes de otros videojuegos ajenos a la saga y esos son Kurizuma Kise de la saga de Steinshade, Rim y Sakiata de la saga Chaos y Frau Koiro de Robotics Notas, todas ellas tienen su propia forma de pelear y hasta ahora han estado en todos los juegos de la saga excepto Frau, se espera que vuelvan en Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate y tal vez sigan apareciendo en la saga junto con otras chicas de otras novelas de mages. Es el tercer videojuego de la saga lanzado el 19 de septiembre del 2013 en Japón para la Xbox 360 y PlayStation 3 por parte de 5 PB, actualmente mages. A simple vista parece una revisión del primer Phantom Breaker por mantener la misma interfaz y la jugabilidad, pero en realidad tiene seis personajes más, nuevas mecánicas de entre las cuales destaca un nuevo sistema de barra de energía llamado modo extra que fusiona los modos rápido y fuerte, nuevos escenarios junto a varios de los originales rediseñados y una historia que ocurre seis meses después de los eventos del primer Phantom Breaker enfocándose solo en cuatro personajes y manejada dentro de un modo de misiones llamado situación de batalla, lo que a final de cuentas la convierte en una secuela. Phantom Breaker contó con dos programadores y diseñadores de juegos llamados Masatoshi y Maizumi y Masakyukyo, conocidos por trabajar en la saga de Asuka 120% Festival Ardiente así como en otros juegos como Guardian Heroes, Panzer Bandit y Code of Princess. Eso explica por qué su jugabilidad es similar a esa saga al hacer que tengas que atacar y defenderte más por instinto que por estrategia, aparte tiene un par de mecánicas que originalmente aportó al género de videojuegos de pelea como el estrellar al oponente al otro lado de la pantalla, así que si a Phantom Breaker le dicen el sucesor espiritual de Asuka 120%, ya saben por qué. En una entrevista del sitio Siliconera en 2012 a Sakari Masaki, el director del juego, dijo que durante el desarrollo tenían pensado en agregar a otra chica cuya apariencia estaba basada en las cholas de Japón, era la líder de una pandilla y usaría un bate de béisbol con clavos como su arma, pero al final la rechazó porque creyó que a los otakus de aquel entonces no les gustaría, hasta la fecha no parece que lolos de Rocket Panda James quieran rescatar esa idea. A diferencia de otras sagas de videojuegos de pelea japoneses Phantom Breaker prácticamente no hace fanservice dentro de sus juegos, pero si lo ha hecho mediante ilustraciones oficiales de tipo ecchi, estas fueron incluidas dentro de un libro llamado Phantom Breaker Oficial Visual Works, y después fueron incluidas en Phantom Breaker Onnia junto a otras que fueron hechas durante el desarrollo de Phantom Breaker Extra. Las ilustraciones fueron hechas por la artista Iro Susubira, conocida por ser la artista oficial de novelas visuales entre como Shuffle y Yosuga Nosora, dicho sea de paso no fue la primera vez que un artista de ese tipo trabaja para un videojuego ajeno a esa industria. En Phantom Breaker Extra cuando Sofía se topa con Shizuka esta le dice que pelearon juntas contra el imperio de Japón en su dimensión, y cuando le pregunta que le pasó a Rusia, ella le dice que Japón la conquistó en 1904, en la vida real Japón ganó la guerra ruso-japonés en 1905, y como resultado le quitó los territorios de Corea, la región china de Manchuria, la mitad de la isla de Sahalín y el puerto Artur al imperio ruso lo cual sería el principio del fin de su existencia que ocurrió en 1917, eso significa que en la dimensión de Shizuka Japón, al apoderarse de toda Rusia, hizo que su imperio creciera demasiado cambiando por completo el rumbo de la historia y su estatus ante el mundo, asimismo esto da pie a una teoría que será abordada a detalle en un punto mucho más abajo de la isbel. Existen diferentes finales para todo el elenco dentro del primer Phantom Breaker dependiendo de que pelea pierdas, o el diálogo que elijas según sea el caso, pero no todos son canónicos, incluso los que se supone que son verdaderos, un ejemplo de ello son los finales de Ria, en uno acaba vengando CDM por ser la asesina de su madre si logras ganarle primero a Infinity, pero si pierdes ella matará a Toquilla en su lugar cumpliendo su venganza, y si luego de esto ves la historia de Toquilla resulta que el se une con Ria y hace confesar a M que ella fue la verdadera asesina todo este tiempo, otro ejemplo son los finales de Waka, si pasas toda su historia invicto logrará rescatar a su hermana Najee de Phantom, pero si pierdes aunque sea una vez ante el jefe final Infinity, Najee es secuestrada. Lo increíble es que este final malo en realidad es el canónico, ya que conecta con los eventos del Phantom Breaker Battlegrounds, incluso uno de los trofeos de Phantom Breaker Omnia te lo indica claramente, obviamente si pones atención a la historia de Phantom Breaker Extra la cosa queda más clara sobre los finales que nunca ocurrieron, o mejor dicho, que ocurrieron en otras líneas temporales dado a que la saga maneja el tema de los multiversos. Por alguna extraña razón Mikoto y Toquilla tienen un movimiento X más que los demás, ninguno de los juegos los muestra en su lista de comandos, ambos lo pueden hacer moviendo la palanca atrás y hacia abajo presionando el botón especial al mismo tiempo respectivamente mientras están en el aire, estos movimientos existen desde Phantom Breaker y pueden ser encadenados en un combo con un daño decente, es raro que los tengan dado a que los movimientos X son tratados como mecánica universal con los mismos comandos y todos solo pueden hacer 3 con cualquier modo que tengan. Fue una revisión del primer juego lanzado el 4 de abril del 2003 exclusivamente en Japón para la placa Ringed G2, esta revisión agregó a Filia Infinity que ya eran jugables en la versión de Xbox 360 así como hacer unos ajustes al balanceo de la plantilla que no estaban en esta última y agregar una nueva intro, lo malo es que eliminó la historia de todos los personajes por lo que ninguno tiene un final propio al ganar la partida, sobra decir que esta revisión quedaría obsoleta en poco tiempo con la aparición de Phantom Breaker Extra. Antes de la salida de Phantom Breaker Omnia se publicó un manga de la mano de Rocket Panda James que sirve de introducción al juego y en cierta forma muestra detalles que no se vieron en Phantom Breaker Extra, si bien el estilo de dibujo es extraño y solo fue un capítulo muestra lo suficiente para explicar otros puntos del iceberg que involucran tanto el trasfondo de extra como el de Omnia, si quieren leerlo les dejo el link abajo del vídeo, solo tengan en cuenta que de momento nadie lo ha traducido del inglés y japonés a otros idiomas. Técnicamente Sofía Karganova es la tercer protagonista de la saga, en Phantom Breaker es Mikoto, en Battlegrounds es Waka más que nada porque uno de sus familiares es el punto central de la trama, siendo su motivación para involucrarse en los eventos del juego, y para extra de los cuatro personajes en los que la historia se enfoca Sofía es la que más destaca, porque ella es la que explica el descubrimiento de los artefactos fumencionales junto con su motivación para participar contra otros duelistas, es la que más se relaciona con Mikoto, tratándola como su némesis hasta el final, y al mismo tiempo tiene su propia rival que es Shizuka, también es una de las duelistas que resultó crucial en el manga, para derrotar a Phantom a costa de, quedar herida y quebrar su arma, quedará por ver que harán con ella los desarrolladores en juegos futuros después de lo que han mostrado hasta ahora. Phantom Breaker on Mia incluye la música original del extra, que a su vez incluye casi todas las canciones del primer juego así como un soundtrack recompuesto, sin embargo las canciones originales están alteradas de su versión de Xbox 360 y PS3, al utilizar diferentes instrumentos en su composición, he aquí un ejemplo de ello. Lo más probable es que esto fuera por problemas de copyright igual que la intro del juego que tuvo que ser cambiada con otra canción porque los desarrolladores tuvieron problemas con la licencia, afortunadamente las canciones de la versión original del Phantom Breaker extra aún pueden ser escuchadas en YouTube así que pueden buscarlas si les interesa. Si han visto el video critica que le hice a Phantom Breaker on Mia, ya se darán una idea de a qué se refiere este punto en el iceberg, a simple vista el juego solo tiene las dos historias de Phantom Breaker y Phantom Breaker extra, pero esto cambia si uno se fija en los nuevos personajes maestra y Artifactor que tienen su trasfondo propio, están relacionadas con algunos duelistas cosa que se nota viendo las frases de Victoria, aparte están las ilustraciones oficiales que muestran los bandos que existen entre los héroes y los villanos junto al ya mencionado manga que muestra detalles inéditos y una entrevista entre las actrices de maestra y Artifactor hecha poco antes de que el juego fuera lanzado. Tomando todo esto en cuenta se puede decir que la historia de Phantom Breaker on Mia es una secuela a los eventos del Phantom Breaker extra en donde tras una intensa pelea Mikoto logra derrotar a Phantom y al hacerlo consigue un deseo el cual hace que su arma se transforme en una humana llamada maestra que peleará en su lugar, y cuando Phantom intenta contraatacar usando un hechizo para detener el tiempo, una diosa llamada Artifactor que es de una raza de dioses llamados reverentes creadores del universo y de los artefactos funcionales rápidamente deshace todo y lo remata diciendo que Phantom volverá a resucitar y tienen que prepararse para volverlo a enfrentar junto a sus Swig Ross, pero aún queda la duda de que le pasara a Mikoto ahora que maestra la reemplazara en las peleas y el misterio de que es lo que busca Artifactor como para aparecer en la tierra. Lo extraño es que con todos estos detalles nunca se desarrolla una historia propia, lo que deja una de dos cosas o los desarrolladores no pudieron por falta de tiempo y dinero en todo lo que conlleva desarrollarla, o los de Majes no les dieron notas de cómo desarrollar el argumento, ahora sólo quedará esperar cómo se desarrollará el argumento en los próximos años en vista de que Onnia quedó como una secuela incompleta y un serio potencial desperdiciado dentro del trasfondo de la saga. Entre todas las líneas temporales es lógico que existan clones de los personajes cuya personalidad es diferente en base al trasfondo que han tenido en sus respectivos universos y eso se puede notar con el caso de Mikoto que tiene a sus clones Mikoto Blanca la cual tuvo el peor destino de todas al grado de querer matar a su contraparte original y Mikoto Roja que se ha resignado a ser esclava de Phantom en su universo, pero la cosa va más allá porque también hay clones de este tipo que nacieron por otras cosas como el caso de L que es la doceava clon creada genéticamente en base a una chica llamada Yomi la cual es una singularidad, es decir, no existe en ninguno de los multiversos y por consiguiente mantiene unidas todas las realidades o puede romper el espacio y el tiempo. Aunque de momento sólo se ha mencionado que tres personajes tienen estos clones, es posible que los demás también los tengan y no sería descabellado que aparecieran en futuras entregas. En junio del 2022 Rocket Panda James adquirió los derechos de la saga dado a que Majes ya estaba teniendo problemas económicos y publicó una imagen en internet con el título Proyecto Reignition, ellos han dicho que buscan expandir la saga con asesoría de Majes luego de que ésta se recuperara de la bancarrota, sin embargo nunca dijeron exactamente cuál es el rumbo al que piensan conducir la saga o si el proyecto Reignition es parte de algún nuevo videojuego, hasta la fecha sólo está el anuncio de la remasterización de Phantom Breaker Battlegrounds y lo único que está relacionado con la palabra Reignition, es una canción que es parte del soundtrack del mencionado juego cantada por las voces de Mikoto Akaizuki Yusua y Maestra. Parece que sólo el tiempo dirá si el proyecto es sólo la remasterización de un juego de la saga o estará relacionado a una nueva entrega más grande. Como ya lo saben Phantom Breaker fue cancelado en América después de ser retrasado varias veces, pero tiene algo demasiado extraño, a diferencia de otros videojuegos cancelados para la Xbox 360, Phantom Breaker si aparece listado en el sitio oficial de Xbox Marketplace para la región de América como si hubiera salido a la venta, incluso cuenta con imágenes y una descripción del título que demuestran que su traducción estaba prácticamente terminada, eso significa que esta versión se volvió material perdido justo como el Mortal Kombat y es para la misma consola, pueden visitar el sitio si quieren comprobarlo, pero les advierto que sólo tienen hasta el 29 de julio para hacerlo porque el sitio cerrará para siempre junto con la tienda de Xbox 360. Phantom Breaker Extra cometió un grave error al no darles un final propio a los cuatro personajes en los que se centra la historia, pues cuando ganas la última pelea sólo muestran los créditos y todo queda en un suspenso descargado, no obstante cuando el manga salió aclaró a medias lo que sucedió con los detalles que mostró, y si se unen todos los eventos que le ocurrieron a Sofía Gaito Shizuka, y en vez se puede deducir lo siguiente, Sofía logró ganarle a Mikoto y luego a su clon Mikoto Blanca, pero aún no es reconocida como la elegida, porque más que no ser fuerte su arma Blitz Net si no es un artefacto funcional verdadero, aparte Mikoto fue puesta a prueba por ende en una pelea la cual ganó y demostró que ella es la verdadera elegida, aún así, Sofía va a enfrentar a Phantom días después de ver una señal junto con Mikoto, Waka, Itsuki y Yusua en la cual logra romper su escudo mágico a costa de romper su arma, Rin y Gaito se enfrentaron a Infinity pero perdieron y este último aparentemente los mató, días después se une a su maestro Phantom para enfrentar a las heroínas y contra todo pronóstico pierde, aunque deja fuera de combate a Itsuki, Waka y Yusua, en cuanto a Shizuka sólo se puede deducir que derrotó a él y va por Yomi, porque no hay más pruebas que demuestren lo que le pasó después de esa pelea. Waraite es una organización de seguridad afiliada con la empresa farmacéutica Azklai que cuenta con armas y tecnología avanzada tal y como se demostró en Phantom Raker Battlegrounds, esta organización está comandada por Kurosawa, quien actúa como la mano derecha de Tokiya, el dueño de Azklai, y también fue la responsable de hacer experimentos humanos años atrás por órdenes de los ya fallecidos padres de Tokiya luego de que Phantom los manipuló usando su conocimiento y poder, para Phantom Raker Extra Rhea, quien fue una de las víctimas de Waraite, revela que logró sacar la información a su líder y descubrió que su hermana Yomi aún sigue viva en alguna parte de Tokio, aparentemente Tokiya destruye esa organización después de esos eventos según lo que dice él en una de sus frases de victoria. Kurisu ha participado en todos los juegos de la saga hasta ahora, pero su trasfondo a nivel argumental sigue siendo un misterio, pues ella no es una elegida y tampoco tiene un artefacto funcional para pelear sino que usa Gadiets y puede invocar a los otros miembros del laboratorio del lado del Phantom Raker Battlegrounds, no ha mostrado una motivación verdadera para pelear contra otros duelistas ni mucho menos para enfrentar a Phantom, lo único que si llama la atención es que le pregunta a Shizuka si CERN existe en su universo siendo parte del imperio japonés y ésta a su vez extrañamente le dice que ya es tarde para decirle algo a su yo del pasado, eso abre el misterio de la existencia de CERN en otros universos de la saga y lo que ha hecho. Pasa por lo mismo que Kurisu, solo que ella trae su propia arma y en teoría podría conseguir lo que quisiera con solo imaginarlo, aún así decide pelear contra otros sin una motivación real, sin un arma que por lo menos dentro del trasfondo de la saga sea un artefacto funcional y tampoco tiene idea de que puede obtener un deseo si derrota a Phantom, lo único que podría justificar el por qué se pone a pelear dentro del universo de la saga es para cazar a otros gigalomaníacos, después de todo no es la única de su tipo en su mundo. Cuando Phantom Raker iba a salir Masaki dijo que se estaba planeando en hacer una serie de animes y al juego le iba bien en ventas, y luego de eso nunca más se volvió a mencionar, podrían decir que el primer juego fue un fracaso que motivo a rechazar esa idea, pero luego salió Phantom Raker Battlegrounds el cual fue un éxito rotundo y tenía material para una serie animada, aparte es la única saga de mages que nunca recibió su propio anime mientras que otros juegos como Robotics Notes que se suponen que son más desconocidos ya han tenido su propia serie y hasta en el mismo año que fueron lanzados al mercado, realmente no hubo un anime de Phantom Raker por cuestión de popularidad. ¿O es que pasó otra cosa durante su desarrollo? Parece que esa duda de cómo hubiera sido un anime de la saga se quedara sin respuesta. En mayo del 2013 hubo una polémica en la página oficial de la empresa 7City, su administrador hizo una rabieta hablando sobre por qué Phantom Raker no había sido lanzado en América después de retrasarlo varias veces culpando al mercado y al público por no apoyar al juego, la gente que vio esa publicación no les gustó nada y de inmediato la empezaron a compartir, de modo que esta fue borrada rápidamente, 5PB de alguna manera se enteró de lo ocurrido y al poco tiempo le quitó los derechos del juego a 7City, por lo que su lanzamiento fue oficialmente cancelado, además la empresa desaparecería para julio de ese mismo año junto con Southpick Games porque se declaró en quiebra cerrando sus páginas de redes sociales en el proceso. Cabe destacar que la publicación original está perdida y se desconoce si hay alguien que aún conserva una captura. Se sabe que los artefactos fumencionales pueden abrir portales entre el espacio y el tiempo entre más se usen durante las peleas y fueron revelados durante la guerra ruso-japonés en 1904 de la mano de Phantom, de ahí que los ha usado para viajar entre dimensiones y recuperar sus poderes, pero en Phantom Breaker Onnia se empezarían a mostrar más cosas que agrando la cuestión de estos artefactos. Para empezar casi todos los artefactos fumencionales son copias de los que Artifactor hizo y los de los reverentes. La otra cosa es que maestro, la espada de Mikoto demostró que tiene apariencia y personalidad propia al momento de que Mikoto pidió su deseo y Artifactor deja en claro que no esperaba eso aun cuando ella se lo mandó. Eso abre un par de preguntas. Los artefactos fumencionales también poseen su propio espíritu aun si son copias de los originales. ¿Qué diferencia hay entre los originales y las copias que ha hecho Phantom? ¿Por qué Artifactor y los reverentes crearon esas aromas sabiendo que podían alterar el espacio y tiempo si los humanos las usaban? ¿Existen más artefactos? ¿Qué clase de poderes tendrán? Es claro que hay varios cabos sueltos sin resolver hasta ahora con respecto a los artefactos fumencionales y falta mucho tiempo para que todo se explique. Durante el Anime Expo del 2014 en Estados Unidos la empresa Estrangeli Compelling estaba estudiando el mercado de aquel país para localizar Phantom Breaker Extra. Lo más probable es que fuera primero la versión de PS3 y luego podrían traer la de Xbox 360. Incluso se mostró el juego dentro de la exposición, pero al final no pasó nada por lo que se puede deducir que la idea se abortó en silencio, aparte sería raro que saliera luego de que la versión americana del primer juego fuera cancelado. Aparte de lo visto en los finales no canónicos de Phantom Breaker, hay más personajes que están muertos en diferentes dimensiones alternas. Sofía ya está muerta en el universo de donde proviene Chizuka luego de pelear en una rebelión contra Japón, Tokiya también ha muerto en esa dimensión y eso lo dice Chizuka en una de sus frases de victoria, Gaito no está vivo en las otras dimensiones gracias a que Rin no consiguió la joya de la resurrección considerando cómo funcionan los multiversos y el más turbio de todos es una en donde aparentemente Mikoto y L son las únicas sobrevivientes de todos los duelistas, pero eso será explicado más abajo en el iceberg por lo turbio que es. La demoniosfera es una dimensión que apareció en Phantom Breaker Battlegrounds, en esta dimensión Phantom la domina completamente, está llena de monstruos, demonios y restos humanos, y no es solo otra de las muchas representaciones del inframundo japonés, sino que como Phantom gobierna toda la dimensión hace lo que quiere, ninguno de los duelistas ha sobrevivido en ella más que L y una versión alterna de Mikoto llamada Mikoto Roja la cual ya se resignó a servirle, dando a entender que los mató a todos por su cuenta, haciendo que se enfrentaran entre ellos, también se demuestra que Phantom puede poseer a las personas dentro de esa dimensión, si quiere y eso se demostró al hacer que Naji pelee contra Mikoto y compañía, lo extraño es que sobre el final de Battlegrounds, L aparece y después de que salva a las chicas de ser aplastadas por un derrumbe dice que tiene algo que hacer dentro de la dimensión en lugar de salir de ahí con el portal dimensional y que cuiden a la L de su mundo, por lo que se puede decir que ella busca enfrentar a Phantom y a Mikoto Roja en lista de que ya no queda nadie. Como ya se ha señalado en otros puntos del iceberg, Shizuka proviene de una dimensión en donde el Japón imperial sigue existiendo, y su trasfondo llega a ser muy turbio, si se toma en cuenta los hechos que mantuvieron su existencia y el como fue en la vida real, tras ganar la guerra ruso-japonesa por amplio margen, lograría controlar todo el territorio ruso y aniquilaría a su población gradualmente para reemplazarla con la suya, Rusia no participó en la primera guerra mundial gracias a esto y el comunismo fue erradicado de alguna forma, por lo que la guerra civil rusa de 1917 nunca pasó, aunque si hubo revueltas en contra del imperio con el paso de los años, las potencias occidentales intentaron frenarlo durante los siguientes años, pero fracasaron y para cuando estalló la segunda guerra mundial Japón logró ganar, obteniendo prácticamente todos los territorios que existían a lo largo de Oceanía, y el pacífico asiático debilitando a Estados Unidos y el Reino Unido en el proceso, después de eso Japón pasaría el resto del siglo XX haciendo limpiezas étnicas en sus colonias, hacer experimentos humanos y desarrollar tecnología y armas de la mano del conocimiento, y los poderes de fantón que en esa dimensión se llama Mikage, para cuando entro el siglo XXI intentaría convertirse en un imperio mundial único con ayuda de la joya de la resurrección, haciendo que todos los soldados muertos se vuelvan zombies despiadados, ahí es en donde Shizuka renuncia a su puesto militar y se revela junto con Sofía contra el imperio, aunque en el proceso la ve morir junto a otros miembros del elenco, si se ve todo esto con detenimiento este universo alterno podría dar pie a un spin-off teniendo a Shizuka como protagonista, todo depende de lo que Rocket Panda James y Majes quieran hacer. Los Reverentes son una raza de dioses que extrañamente se ha extinguido a excepción de Artifactor, la razón del por qué no ha sido explicada hasta ahora, lo más probable es que hayan sufrido un exterminio dado a que es imposible que murieran de causas naturales, al ser los creadores del universo hace millones de años y Artifactor no tiene para nada pinta de ser vieja, Fantón puede que sea el autor de ello, porque si bien fue asesinado en el manga a manos de Artifactor, demuestra que ha dominado la resurrección y tiene poderes dignos de un dios al grado de ser buscado por una organización espacial temporal que es Schrödinger, en algún momento de su vida se topó con los artefactos fumencionales de Artifactor y decidió copiarlos, al principio ella decidió que él podía hacer lo que quisiera con ellos, pero con el paso del tiempo se volvió un peligro para el universo y también desarrolló una obsesión en imitar a los Reverentes, siendo la creación de Infinity un ejemplo de ello. Cuando estos quisieron detenerlo, él logró matarlos uno por uno hasta que gran parte de sus poderes quedaron sellados, aparte en el manga Artifactor da a entender que Fantón no tiene un cuerpo propio y se llama Trismegistos, lo que significa que las peleas que ha organizado con los AF no han ocurrido desde hace unos años, sino desde hace siglos y han cumplido con el propósito de darle poder cuando lo necesita, todo esto da sentido al porque Artifactor bajó a la tierra para ayudar a Mikoto y compañía, cuando aparentemente no se había molestado en intervenir durante años, la relación entre ella y Trismegistos podría revelar más detalles a futuro sobre los Reverentes junto a otras cosas del trasfondo de la saga, pero al igual que en el punto anterior, aún falta ver lo que Rocket Panda James y Majez harán con el argumento. Eso es todo, si les gusta el vídeo suscríbanse, comenten, compártanlo, activen la campanita para recibir mis notificaciones y háganse miembros del canal, nos vemos.